¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! 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 ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Si se toque, nada que se ni quede, no me interrón y cargó No me interrón y cargó Malika, kushti, bomota, ni gón, kónum, chonota Malika, kushti, bomota, ni gón, kónum, chonota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Baro, bitu, mi choro, mas mi zío y donota Y en su dinamati, no voy a formar, no voy a formar, no voy a formar, no voy a formar, no voy a formar. Y en su dinamati. Y en su dinamati, no voy a formar, no voy a formar. Y en su dinamati. 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 Y en su dinamati.